Y Mauro Martín, el líder de una de las facciones de Boca Juniors, ya se encuentra internado en la ciudad de Buenos Aires, en la clínica Santa Isabel del barrio de Flores. Llegó a Capital Federal hace solo algunos minutos esta mañana trasladado de Santa Fe, luego del enfrentamiento que mantuvieron con otra facción del club en la autopista Rosario Santa Fe y en la que resultaron cinco personas heridas. Recordemos que el jefe de la barra brava de Boca fue herido de gravedad de un disparo que le perforó los intestinos y este domingo testimonio ante el juez de la causa que investiga el ataque ocurrido en la autopista Rosario Santa Fe y luego fue trasladado a la clínica Santa Isabel del barrio de Flores. En tanto, Martín cumplió las primeras 24 horas de su intervención en un estado estable, consciente y colaborando con su tratamiento. Paralelamente, otros cuatro heridos seguían internados en el Hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria y el Hospital Clemente Álvarez, ambos de la ciudad de Santa Fe.